I've been around the world in a pouring rain Mi fin comienza al principio El punto de partida Su ropa Totalmente sin ningún asesorio Así que bueno chicos A empezar a hacer este video de nuevo Y pues aquí tenemos a Ghost Mi compañero que me está ayudando El personaje lo compró, yo no lo compré Porque pues yo ya tengo El personaje Del pase de batalla Este que tengo en este momento Y pues está bastante bonito La verdad Creo que los dos son bastante buenos No creo que valga la pena uno más que otro Simplemente es de gustos Y bueno chicos Si pueden comprarlo adelante Vale totalmente la pena Y bueno vamos a probar un poco más Lo que es Qué tan bueno es este personaje Su skin Así que vamos a probarla Vamos a empezar a dispararle Un poquito Bueno ahí yo me Un poquito por aquí Es que es difícil Bueno ahí la segunda bala Está muy bien Está muy justo Creo que me encanta Ahí le di en la pierna Bueno ahí le da un poco Me voy a acercar un poquito Para no fallar mucho Los disparos Que pueden matarlo Y también este La precisión de mi parte Es que yo tengo la sensibilidad Pues está bien chicos Ahí vean Y porque salta Bueno ahí le di en la pierna Estoy tratando Estoy tratando Bueno es que si La pierna Es difícil Pero en la parte central De lo que es Aquí Está muy Está muy bien Oh que me cuesta A mi trabajo Esperen Es que yo Yo si me cuesta Trabajo a mi Porque tengo La sensibilidad Muy alta Pero por esta zona En el anterior video Que grabé Era mucho más Fácil para mi Pero bueno Ahí podemos ver Que no hay ningún problema No tenemos ningún problema En los que es Estas cosas De cinturón No 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 está muy bien En la skin La verdad está muy bien Yo creo que Si vale totalmente La pena Si tú eres un jugador Que Busca que No tener Este tipo de problemas En los encuentros Y pues ahí está Su tanque Su tanque Si lo mata Su tanque Si chicos Esta cosa No lo puedo creer Esto Bueno una parte Ahí Ahí muere Ahí muere Esta parte Toda esta parte Que es del tanque Bueno vamos a Tratar de 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 dispararle No es que esta parte Toda esta parte Lo mata Oh rayos Bueno Si Toda esta parte Vean Marca rojo Vean No chicos Creo que Lo único malo Yo recomendaría Que se pusieran Una mochila Porque La mochila Como que No afecta Tanto Y pues esto Si El tanque De gas Que sería Una mochila Del personaje Personalizada Pues Si afecta Ese sería El único problema Y pues Lo demás Está muy bien Todo lo que es La skin De Del casco Hacia lo que es Las partes Extremidades Brazos Piernas Todo está muy bien Y pues nada chicos Yo la verdad Creo que esta skin Solo lo único Que no me gustó Es que te pueden matar Con el tanque El tanque que tiene atrás Este aquí Te puede matar Si te disparan De este lado Esta parte Y pues No La verdad Estoy muy Toda esta parte Vean Marca Punto rojo No necesito Dispararle Hasta esta parte Bueno Ya aquí Esta partecita Pero ok Creo que Si te hace Muy débil A esta parte Que te maten Vean el tramo Hasta acá De aquí A acá Pues no No me gustó eso chicos Yo no sé si Por esa razón Lo van a dejar de usar O se lo van a comprar De todas formas Pues yo aquí Dejo mi video chicos Espero que les haya gustado Gracias a Ghost Por siempre ayudarme Y pues ya saben Aquí estaremos subiendo Más personajes Si quieren un personaje Pídalo Yo tengo muchos personajes Así que si Quieren un especial Que tienen Y o piensan Comprar en un futuro Adelante Lo pueden pedir Pues bueno chicos Yo me despido Hasta luego Bye Quince Adiós Nos vemos Hasta la próxima Chao chicos Yo aquí Ya me despido El baile de Ah Ghost No estorbes Amigo